¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual nada más que este es el rojo, agua de colonias con feromano 60, crema líquida 70 y el perfume para cabello 40. Este es el... Hay una presentación diferente, pero igual está los mismos precios, 60 la colonia, 70 la crema y 40 el perfume para cabello. Esta es la loción moradita, imagen anterior, igual 60 la colonia, 70 la crema y 40 el perfume para cabello. Aquí están los labiales. Cuesta un... El primero en 70, el segundo por 30, es decir, dos por 100 pesos. Aquí están los tonos. Dark Sherry, Unique. Este cambian el tono de tu... O le dan un tono diferente a tus labios. Efecto dorado y efecto plata para hacer este... No sé cómo, degradado o no sé cómo se le diga ese efecto. Acá hay más tonos. Cooper. Dalia. Cinnamon Pink. Cinnamon Pink. Y estos son los tonos. Aquí están los labiales mate, ahorita están en 90 pesos. Armando Preperfect State. Satura tus labios con color intransferible. Resultados obtenidos en pruebas de panel de percepción que pueden variar dependiendo del tono. Miren, aquí está el tono este. Tulip. Ya. Alcanza a ver bien los tonos. Cappuccino. Cappuccino. Delineadores. Perfect State Pro. Delineador líquido para párpados. Hasta 12 horas de duración. Resistente al agua. Y estos son... Negro con chispas. Vino, dorado, café. La sombra, 170. Aquí hay un delineador blanco. Paso 1. Aplica el tono blanco sobre la línea de las pestañas inferiores para lograr un efecto de luz y amplitud. Paso 2. Coloca el tono negro sobre el párpado inferior y superior en el nacimiento de las pestañas para intensificar la mirada. Cuesta 90 cada uno. Aquí está un rímel armado. Máscara para pestañas, pestañina. Con innovador cepillo que intensifica las tres dimensiones. Alarga, engrosa y separa. Cuesta 80 pesos. Esto la verdad es que no lo he probado. Máscara 3D. Los barnices cuesta 1 por 70 o 2 por 100. Es decir, 50 cada uno. Aquí están los tonos, miren. shake. Y voy. Canario. Cool. Aquí hay más tonos Amatista Esmeralda Platino Topacio Y el brillo O el transparente Día 3 sin gel Encapsulador Se desgasta Día 9 con gel Encapsulador Dura muchísimo Más el Barniz Se aplica una capa de gel Cada 3 días O tercer día Sobre tu tono favorito Prolongarás la duración De tu esmalte Y brillo hasta por 9 días Miren Tendré que comprarlos Para probarlos Esmalte con avanzada Fórmula de efecto gel Uñas con efecto encapsulado Se retira fácilmente Con acetona No maltrata tus uñas Como el esmalte En gel de palón Suena bien Y aquí está El polvo Cuesta 220 Miren Rubor compacto Cuesta 180 Este maquillaje 150 De este ya les Hablé Acá hay otro Y este cuesta Igual 150 Las perlas Bronceadoras O perlas Este Para rubor Rubor en perlas Perlas Lúmino Bronceadoras Rubor en perlas Mezcla de tonalidades Delicadamente Chispeantes 8 gramos Perlas Lúmino Bronceadoras Logra un efecto Luminoso y bronceado Con las perlas En 3 tonalidades Cuesta 120 1 o 2 Por 200 Iguales O combinados Son 4 tonos Sede Cosmetiquera Y tarjetero 260 Estuche De brochas Para maquillaje 290 Y el perfume Cuesta 290 Igual Los dos Es decir El estuche Y el perfume Por 360 Así incluyen Las brochas La primera Es para cejas Esta de aquí Cejas y pestañas Esta es para sombras Maquillaje líquido Rubor y polvo Y esta es para polvo Compacto La línea de perfumes Armando Pre Estas son para dama Me gustan Todos Estos cuestan 230 Y trae gratis La crema Y el desodorante Esta es para caballero 3 productos Por 2.70 Bálsamo Colonia Y la réplica La cartera Cuesta 200 pesos El perfume Armando Pre Black 2.90 Me parece que este lo tengo disponible Para venta inmediata Y esos perfumes Cuestan 2.30 Trae gratis El desodorante Desodorante En aerosol 90 Para caballero Los talcos Armando Pre 33 Pesos Desodorante 17 Pesos Y estos También me parece La línea Marine Esta sale Buena Esta línea Hay humectante Facial De noche 300 Este es Un collar Con Dije 200 Limpiador Exfoliante Facial 150 Reloj Para dama 300 Humectante Para ojos 170 Humectante Facial De día 400 Pero si compras El humectante De día Te cuesta 229 Y trae gratis El humectante Para ojos Se usa a partir De los 30 años Armando Premarin Contiene Marine Sistema Mezcla De nutrientes Naturales Minerales Y extractos Marinos Promueve La renovación Celular Hidrata La piel Mejora La firmeza Y elasticidad Disminuye Visiblemente Las líneas De expresión Lápiz Delineador Para ojos Y para Labios 17 Cada uno Ahí está Y estos Brillos Cuestan 30 Cada uno Yo tengo Disponible Para venta Inmediata Dos de Mandarina Perfilador Plantillas Para cejas Este kit Para cejas Los Lápiz Delineadores Miren Aquí hay Varios Rimes Me parece Que tengo Disponible Para venta Inmediata Uno De estos Morados El morado El morado Para Megadramatismo 60 pesos Aquí está Manos perfectas Proviene Translucido Ideal Para no morderse Las uñas Fortalece Tratamiento Factor 15 Ayuda A disminuir La fractura El desgaste Y estimula El crecimiento Protege Health Protector Para uñas Débiles Diseña Esmalte Para manicure Francés 45 Cualquiera Bien Un set De manicure 70 Kit De espátula Y sello Para decorar 23 pesos El kit Contiene Nada más Este sellito Y la espátula Y por separado Se vende El disco Para decorar Ya sea En Estas Figuritas La Sumer O El Lozo La línea De Andrea Legarreta Una máscara Y un delineador Por 130 El delineador En gel El complemento Perfecto Para una mirada Increíble Pincel Aplicador Cuesta 30 Y el delineador Cuesta 60 Delineadores Para ojos 30 Sombra En barra Con glitter Para párpados 40 pesos Rimmel Yo tengo disponible Para venta inmediata De estos 360 Aquí son En 70 pesos No se corre Fácil Aplicación Libre De manchas Este verde Volumen Al extremo Cuesta 50 Y el Cuarteto De sombras Para ojos 70 Recuerden Que yo compré Este El Fancy Pink Se me rompieron Todas Son muy delicadas No Debes de tenerlas En un lugar Donde no se muevan No se caigan Porque se rompen Muy fácilmente Delineadores 40 Los barnices Cuesta 1 por 30 2 por 52 3 por 63 Y aquí hay Utensilios Para Bueno Pincel de precisión Y el Ay no se como se pronuncia Tuting pen No se como se pronuncia Aquí hay mas Parnices Cuestan 30 Cada uno Estos traen Como Muenas de corazones Estos son como Circulitos O son todos corazones No son todos corazones Me parece Solo cambia Que es en color Plata Dorado Y rojo Esos trae Destellos Y estos me parece Que son los Labiales Que duran Según el video Que vi Si duran Unas cuantas horas Cuestan 70 pesos Y no se si este Sea La misma Los mismos Pero solo cambia La presentación Ay casi no se Estos tonos La tinta para labios Cuesta 50 Y El labial Mágico Cuesta 60 La BB cream Cuesta 90 El corrector 50 Este Este Que es un espejo Cuesta 30 Los polvos Cuestan 40 Amuletos Hay de diferentes Precios Pulsera 50 Esta Bolsita Con Cuarzos Cuesta 40 pesos Los perfumes Para niñas 90 Una erosión Unas cremitas Cuesta Colonia Más crema 70 Este huele delicioso Me gustan Muchos olores Cremita Colonia Para bebé Shampoo Para bebé Colonia Para niños Colonia Para niños Las tres Son colonias Para niños Una Cantimplora Vasitos Con tapa Son los 4 Por 80 Para la comidita De Los niños Platitos Herméticos Miren Para llevar la leche Es un Portafórmulas Cuesta 60 O bien Te puedes llevar La La botella De agua Más el Portafórmulas Por 90 Pesos Los Plumones Cuestan 150 Este De Frozen Cuesta 650 Y es En tamaño Individual Son cobertores En tamaño Individual Cualquiera Cuesta 650 Edredón 650 Sábanas 500 Igual Edredón 650 Sábanas 500 Miren Mini Cajonera 140 No Incluye Accesorios Vestido Joyero 120 Ollas Sartenes Pocillos Una Vaporera Charola Un Sartén Para freír Set De Dos Recipientes 280 Un Refractario 270 La Cancilla Para Colocar Los Huevos 180 El Molde Para Son Dos Moldes Uno En Forma De Rosca Y El Redondo 240 Un Juego De Vasos O Platos Cuesta 90 Cada Uno O Los Dos Cuestan 160 Pero son Es un juego De Cuatro Vasos Por 90 Un juego De Cuatro Platos Por 90 Herméticos Set De Tres Recipientes Botella De Agua Tengo Disponible Para Venta Inmediata Y Ahorita Por Semana Santa Tengo Una Promoción En Productos Esa La Tengo Solo En Mi Perfil Pero Les Recuerdo Que Mi Perfil Todas Las Fotos Son Públicas Así Que Puedes Ir Y Revisar Mi Perfil Bueno Mis Álbumes Y Ahí Encontrarás Los Productos Disponibles Para Este Mes De Abril Sus Precios En Promoción Y Aparte Un Álbum Que Está De Oferta A Un Precio Muy 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 Accesible Tengo Estos Disponibles Para Venta Inmediata Los Moldes O Planeras Crema Reconfortante De Comezón Pomada Japonesa Espray Refrescante Reconfortante Esmalte Protector Total Para Uñas Aceite Para Uñas Amarillas Estas Son Colonias O Agua de Colonias La Línea De Cuidado Intimo Desodorante Intimo Champú Intimo Gel Gel Afeitar Y Ducha Crema Depilatoria Facial Es un Gel Dos En Uno Para Afeitar Y Duchar El Cuerpo Piernas Y Axilas Crema Depiladora Facial Y Crema Depiladora Corporal La Línea Del Cuidado De Los Pies Tengo Varios Productos Disponibles Para Venta Inmediata Crema Suavizante De Talones Crema Para Resequedad Extrema Una Lima Cortacallos Una De Piedra Pomex Y Esta Que Ya Por Fin Les Voy A Hacer Video De Este Siempre Se Me Pasa Cepillo De Baño Cepillo Dental Refrescante Bucal Cepillo Dental Desodorantes Cuesta 14 Cualquiera Este Cuesta 20 Cepillos Cremitas Lociones Shampoo Acondicionador Shampoo Baño De Sedas Accesorios Para El Cabello Peines Tijeras Cremitas Líquidas Y Para Manos Cremas Con Aromas 30 Pesos La Línea Reduceme S Gel Anticelulitis Cuesta 70 Gel De Noche Cuesta 90 Gel De Día Cuesta 140 Pero Si compras Un gel De Día Más Un jabón Te sale En 90 Pesos La Crema Para Prevenir Arrugas La Línea De Aclarado Bien Los Tres Cremas Facial Crema De Ojos Y Aclarador Por 130 Pesos La Línea De Pepino Hay Mascarillas Loción Leche Desmaquillante Mascarilla Limpiadora Loción Astringente Mascarilla Facial Exfoliante Crema Facial Matificante Estas Cremitas La Línea De Jalea Real La Línea Del Baúl De La Abuela Castaño De India 120 Esta Cuesta 100 Más Cremas Este Perfume De Lucia Méndez Con Peromonas Cuesta 200 Y La Colonia Con Glitters Cuesta 100 Estas Son Las Nuevas Perfumes De Yuridia El Perfume Es El Vestido Sensorial De La Mujer Sueño De Mujer Fue Creada Por Rodrigo Flores Perfumista Mexicano Mundialmente Reconocido Inspirada En Los Aromas De México Con Notas De Nardo Y Mandarina Que Se Sustentan En Una Base De Nuez Moscada Vainilla Y Flor Huele De Noche Cuesta 220 Mirada De Amor Inspirada En La Delicadeza De Las Flores Mexicanas Como La Dalia Esta Fragancia Evoca Una Sensación De Amor Eterno Representado Por El Bello Y Frágil Detalle De La Tala Vera Poblana Siente Como Su Eterno Encanto Funde Las Notas De Las Flores De Guanábano Capulín Y Sempasuchil Mientras Se Fija En tu piel Gracias A Sus Toques De Ciruela Negra Y Mezcal Con La Participación De Rodrigo Flores Perfumista Mexicano Reconocido Internacionalmente Igual Cuesta 220 Las De Espinos Agapaz Cuestan 230 Para Hombre Los Me Me Parece Que Ya Tengo Disponible Para Venta Inmediata Una Rosa No Recuerdo La Blanca Cuesta 190 La Bolsa Cuesta Bueno Cartera 180 Gargantilla 200 Y Los Aretes 140 Perfume 220 Cualquiera Para Dama O Caballero De Estos Tengo Disponibles Para Venta Inmediata Compra La Primera En 160 Y Por 90 Pesos Más Llévate La Segunda Iguales O Combinados De Estos Perfumes Alguien Me Preguntaba Si Ya No Salían Estos Si Salen Constantemente Vuelen Delicioso Cuesta 140 Este Trae Desodorante Brillo Y El Perfume Este Trae Brillo Labial Y El Perfume Estos Cuestan 3 Por 190 Son Dos Perfumes Un Desodorante Igual Dos Perfumes Un Desodorante Por 190 Aquí Son Perfume Desodorante Por 120 Colibri Y Los Insta Aquí Son 3 Por 150 Talco Desodorante Y Perfume Los Lentes 100 El Reloj 200 300 Esos Perfumes 130 Huelen Delicioso Aquí Está Un Perfume Por 150 2 Por 240 Tengo Disponible Para Vente Inmediato De Esos Estos Cuestan 1 Por 80 2 Por 140 O 3 Por 150 1 1 Por 90 2 Por 140 Estos Cuestan 109 Perdón Estos Son Los Que Cuestan 1 Por 90 2 Por 140 Este Cuesta 70 Y Este Huele Delicioso También Es Un Aroma Un Poquito Más Suave Pero Si Me gusta 130 90 Esos Perfumes Cuestan 100 pesos Cada Uno Y Estos Pequeñitos Cuestan 20 Cada Uno La Taza Por La Compra De Un Producto Del Folleto Llévate Por 50 Pesos Más Una Taza Pizarrón Un Detalle Para Inspirarlo Y Sorprenderlo Bueno Ya Que Se Viene El 10 De Mayo El Día Del Maestro El Día Del Papá Estos Cuestan 18 Pesos Cada Uno Y Bueno Esto Fue Todo Por Campaña 26 Te Recuerdo Que Si Tú Quieres Vender Te Invito A Que Llames Al 0800 0 39 300 O Entres A www.fuller.com .mx O Bien Entres Al Facebook Al Youtube O Al Twitter Oficial De Fuller Gracias Por Ver El Video Esto Fue Todo Por Campaña 26 Bye .